Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Araceli San Pedro, soy Sharon Rose Master en la compañía eAutoSales Master. Y bueno, el día de hoy, martes, como todos los martes, tenemos un invitado especial, pero bueno, hoy es muy, muy especial porque, bueno, nos acompaña desde Corea del Sur. Él es nuestro patrocinador, Hwang Jung, y bueno, él es Royal Master, él ya tiene aproximadamente 10 años de estar en Atomy, y bueno, tiene toda, toda la experiencia, pero él nos va a contar más sobre su testimonio, sobre cómo desarrollar el negocio y cómo generar ingresos residuales. Así que, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, nuestro diamante maestro, Bruce Wayne, él está en Monterrey, nos va a hacer favor de hacer la traducción. Así que, muchísimas gracias, y bueno, pues adelante, bienvenidos. Sí, señorita, ya hemos terminado. Sí, vamos a empezar. ¿Cómo no lo hacemos? Lema, lema. A la cuenta de tres, hacemos el lema de la compañía, ¿les parece? Una, dos, tres, apreciar el espíritu, gestionar la traducción, seguir sobre la puerta, servir con la vida. Vamos, vamos, vamos. Bienvenido. Muy bien. Hola, mucho gusto. Soy Juan, Royal Master, de Atomy. Sí. Sí. Oui. Bienvenido. Aquí 또 뵙게 돼서 너무나 반갑습니다. 제 얼굴 다 아시죠? 저 누군지 아시죠? Sí. Me alegro que ver ustedes otra vez. Y ustedes toutes saben, conocen sobre yo, ¿verdad? Sí, todo lo sabemos. ¿Qué es el día 7? Sí, ahora a las 7, por la tarde. ¿Cánada es cuánto? ¿Qué hora en Canadá? Aquí son 8 a 12. Una hora de diferencia. 8 a 12. 1 hora de diferencia. Aquí en Corea, a las 9.12 por la mañana, el miércoles. Yo les pregunté por qué, a qué hora es ahora. Eso es un milagro, ¿no? Corea, Canadá, México, tres países internacionales se reúnen aquí en el lugar. Colombia también. Colombia también. Colombia. Yo tengo Zoom internacionales con Estados Unidos. Asia y Mongolia y Taiwán. Eso también hay. Sí, eso es un milagro también. Como yo soy normalista. Adrián está en Alemania. Todo estamos aquí en Zoom, un lugar videoconferencia con varios internacionales. Eso es un milagro también. Sí, sí. Ustedes son mis socios en México y también otros países. Tenemos que ganar gran éxito. ¿Sí? Mi socios pueden ganar éxito. Pensamos eso. No olviden, por favor. No olviden, por favor. No olviden, por favor. Deben ganar éxito con Atomí. ¿Sí? Yo Atomí estoy haciendo Atomí negocio ya 11 años. Yo quiero hacer una resumen que es Atomí para ustedes. Escucharlo bien, por favor. Pero yo te diré. Yo te diré otra vez. Primero, mente. ¿Mente qué significa? Yo nunca renunciaré a Atomí negocio. Eso. Mente. Primero, mente. Es decir, es casi 90% para ganar éxito. Eso es número uno. Primero paso. Mayor. Sí. Cuando yo entré aquí en Zoom, yo vi un video sobre el Dr. Lee, su video. Dr. Lee dice también, yo escuché su video, él dice, para ganar éxito, número uno es mente, también él dice eso, mismo que yo. Dr. Lee dice, yo no renunciaré, eso también sí, pero hay una cosa más mente, eso que es yo ganaré éxito con Atom, eso también. Okay, sí. Nunca fallado de seminario, por favor, ustedes. Participar el seminario significa sentarlo todo el tiempo durante el seminario y escucharla. Eso es significativo. Otro mundo en seminario en el seminario, pero no se siente ir y volver, llamar y practicar con otra persona. Eso es no participar en el seminario. Participar el seminario significa que tú sientas todo el tiempo, durante este tiempo, periodo, escucharlo bien. Eso es participar en el seminario. Yo no puedo eliminar esta parte de participación en el seminario. Eso es mayor. Por eso yo no puedo eliminar. Tengo que explicar otra vez. Sí, escuchamos de Atom y Palabra. Primero, productos. T 위해서 de 4ern, statements datos en la parte de participación. Tienes después de 4ers de participaciones, nomas que hablas. Sí, la participación del seminario tiene otra intención que es Yo y mis socios reúnen un corazón unidos. Eso es el real objetivo. Sí, en el seminario ustedes pueden obtener conocimiento nuevo sobre atom y luego pasión. Una gasolinera, ¿verdad? Pero otra cosa. Reúnen con dos personas un corazón unidos. Eso es muy muy importante dentro del seminario. Mira, somos diferentes personas. Pero con este grupo, nuestro grupo, sentimos el mismo lugar, escuchamos las mismas palabras. Entonces podemos pensar, querer, la misma meta. Eso es el seminario. Por eso es importante. Mira, seminario es solo un proceso para obtener un grupo muy muy fuerte. Y, por eso, el seminario puede reunir muchas personas diferentes para un grupo con misma meta. Y, por eso, el seminario es muy importante proceso para ganar éxito. Sí, muchos médicos dicen, ¡Nos vemos! ¡No! 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 Sí, cuatro. Legislo. No. ��라고요. Este seminario es todo mismo. Pastor Passen zaprol, personal programas todo mismo. Entro. No. No necesito. No quiero perder mi tiempo con este seminario. Esta persona no sabe nada sobre mi sistema. Sí. Mira, nuestro trabajo es escuchar las mismas palabras. Atom es nuestra empresa. Mira, aunque mismas palabras, por eso yo no quiero escuchar otra vez. Eso es una buena idea. Tenemos que escuchar las mismas palabras. Eso es nuestro trabajo. El mundo en todos los días, los mismos 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 días. Mira, ustedes son una empresa empleadora. ¿Ellos trabajan cada día diferente? No, todo mismo, durante toda la vida. Es misma. Misma de los significados. ¿He사에 출근을 하는 사람은 어때요? Hoy en día para ir a la computadora, hoy en día para ir a la computadora, ahora en día con la computadora. Sí. Sí, la persona está en el restaurante. Ellos cocinan todos los días mismo trabajo. ¿Eso abrido? Sí, por favor, no quecar la misma palabra, misma palabra, misma palabra, misma palabra. Por eso yo no quiero escuchar otra vez. Por favor, eliminarla. Nuestro trabajo es escuchar mismas palabras. Seminar es muy importante. Sí, otra vez. Seminar es importante. Sí, hay un camino del trabajo en Atomi. No es todo fácil camino. Hay, hay, seguramente difícil tiempo también tenemos. Es normal proceso de la vida, ¿no? Todo, todo feliz. No, a veces muy triste, enojado. Sí, ¿verdad? Eso mismo que Atomi. Atomi es igual. Atomi es fácil de aflojarse, pero hay dificultades de negocio. Pero tenemos que superar. Tenemos que participar en el seminario para recuperar nuestro corazón rompido. ¿Me explico? Sí. Si, seminario es también otra palabra, es hospital. Así, ustedes cuando tienen algún dolor, tenemos que recuperar dentro del seminario. Por eso participen todos los tiempos. Yo quiero explicar esta cosa. Yo lloré muchas veces en el seminario. Y también yo vi mucha gente, mis socios lloran en el seminario. Entonces, ¿por qué ellos lloran? Yo también. Porque tenemos mucho dolor de nuestra vida. Cuando escuchamos de palabras de exitoso, de Atomi, su situación, mi situación, esa es una conexión. Por eso yo lloré. ¿Ustedes también lloraban durante el seminario? ¿Sí? Ah, el seminario es un lugar para generar mi real social. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan de mi anterior tiempo con ustedes? Entonces, nuestro trabajo es generar más consumidores y con ellos invitamos ellos a seminario. Eso es nuestro trabajo. ¿Recuerdan? ¿Por qué tenemos que hacer este trabajo? ¿Por qué? Yo no puedo. Yo soy individual una persona. Yo no puedo convencer otra persona con mis palabras. Ellos no me creen. Por eso yo solo invito a ellos y dejar que ellos escuchan mis palabras. Eso es mi trabajo. ¿Sí? Sí. Otra persona. Otra persona. Ay, no tengo interés. Hay varias personas. ¿Sí? ¿Sí? Otra persona. 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 FATNAGA SINGIL SU INNOVEMENT BOMBOP NETOMI SEMINA E MICHO ISE A DEYO Mira, yo te diré mi consejo para generar real socios. Primero, yo voy a convertir una persona loco. Me explico, loco. Yo soy loco. Mira, loco significa eso. Aunque yo no tengo socios que invitar a seminario, pero no importa. Yo iré a seminario, aunque solo. No importa. Y escuchar todo el tiempo. Y siempre mi boca habla a tome. Eso es loco. Este loco, ustedes pueden encontrar otra loco persona. Eso es mis consejos durante 11 años. ¿Sabes por qué? ¿Por qué este mucho apoyo? Porque yo soy una loco persona con a tome. Mucha gente vean mi actitud. Oye, Bruce, ¿qué pasó? ¿Por qué tú eres loco con a tome? Eso es una... Empeza, comienza desde yo. Yo soy un no loco. Mi socio no tiene interés. Sí. Y el último paso, tres pasos, ¿verdad? Meta. Eso es último. Mira, mi 11 años durante a tome y otro mi socio, mi otro mi patrocinador, mi conclusión, su conclusión es mismo. Eso, sin meta o con meta, muy diferente resultado. ¿No? Pero, eso, a loco, todos los mismos. Pero, solo los mismos. T-man y el mismo. 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 Mira, metas individualmente. Individual. Individual. Cada uno de ustedes tiene su individual meta. pero eso tenemos que superar. Meta significa Grupo Meta. Eso más efectivo, más resultado bien. ¿Me explico? Grupo Meta. Sí, individuo Meta es solo individuo, pero Grupo Meta es más motivación. Por eso ustedes practicar con tu patrocinador, con tu socios para generar un Meta Grupo. ¿Sí? Sí, ustedes tienen... ¿Sí? 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 Bien. ¿ Sí? ¿Sí? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 6개월 동안 기간이 있는 거예요. 6개월 동안 기간이 있는 거예요. 우리 12월달의 그 목표 때문에 이 6개월 동안을 어떻게 우리 일을 할까요? 애톰이 사건을 여기서 많이 만들죠. 이 과정이 이 과정이 되게 중요한 거예요. 이 과정이 애톰이 일이라고. Sí, ahora tenemos una meta, tiempo, en diciembre, durante 이 세기 The Huge Times desde julio hasta ahora 이 일 안za todo los días tenemos que 일 사enti que every 일 ke나 ci Eso es happening OOD muy, muy importante proceso durante 6 meses Un 과정 속에서 각자 사정� foram 대�gen ет ampl 마지막 ego 나는 religion sí, para lograr este metá grupo, mientras yo trabajaré este parte, yo haré este, ustedes tienen este metá, pueden trabajar con una agenda, ok? eso es más importante. Sí, cada día, todos los días tienen que preparar, qué parte es mi debil, por ejemplo, yo no tengo mi derecha línea, no mucha gente, entonces enfocarla, crecer más gente en tu derecha línea con tu patrocinador. Sí, mira, porque yo digo eso, ok, yo hablo de eso, ok, ahora yo no tengo, nosotros no tenemos metá grupo en diciembre, entonces qué hacemos ahora, no tenemos meta, hoy, mañana qué hacemos, ¿qué hacemos? Me dicen, por favor, hablo, 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 que vamos a hacer, sin meta, ¿qué vamos a hacer? sin meta? 네, 이거는 되게 중요한 겁니다. Sí, por eso importante es meta. Sí, mucha gente me dicen eso también, ah, señor Juan, yo trabajo muy duro, yo pienso, tú trabajas muy duro, pero yo no veo tu resultado nada. Entonces, ¿qué trabajas? yo tengo este duda. Sí, yo trabajo muy duro, yo te preguntaré, ¿qué trabajas duro? ¿cuántas horas cada día tú trabajas? real? Yo quiero preguntar eso. ¿verdad? 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 Sí, 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 sí y ahora yo veo de centro-sur de América, México, Colombia, Brasil, aquí arriba, arriba es México, medio Colombia y abajo es Brasil y estos tres países va a contagiar otros vecinos países entonces centro-sur de América, todo muy pronto tiempo, todos atomianos 지금은 정말 많은 사람들이 Atomi에 일을 지금 하고 있습니다, 그곳에서 Sí, yo confío que Atomi contactiara todos estos países 다른 데다가 peki고 싶어요? peki고 싶으냐고 entonces ahora ustedes, yo quiero preguntar esto, si ustedes no informar, no reclutar, no inscribir las personas en centro-sur de América otra persona, otro grupo harán primero que ustedes, ustedes quieren eso? Sí, nuestro éxito necesita más gente, pero ustedes no hacen informar, reclutar, inscribir entonces nuestro grupo como pueden crecer? Sí, para ganar esto, yo soy loco primero y yo tengo que trabajar real tiempo, más tiempo cada día, eso es necesario Sí, además yo quiero hablar de esto también Es muy fácil que hablar otra persona, su trabajo bien, su actitud es bien, malo, pero nadie puede ver mismo que tú Yo trabajo bien, duro, yo soy bien, nunca, nadie piensa eso, pero tenemos que pensar tú primero, yo primero, tú primero antes que otra persona Yo para ganar eso, entonces, para ganar eso, para ganar eso, la persona tiene mucho orgulloso, su mente y no quiere o no puede hablar a tome para otra persona como una sentimental como vergüenza pero oye eso es importante para tu vida 움직ir��면 여러분 스스로가 정말 딱 세게 움직ir��면 그래서 목표가 y eso no importa para nuestra vida futura rica eliminarlo eso vergüenza algo eso no importa y ustedes deben tener meta ok eso es muy importante meta es una muy sencillo muy simple muy fácil y dijo dir pues bien pero instable a ser meta es tan fácil sencillo pero hazlo activa tu trabajo real para ganarse esta meta es difícil sabe 26 de Por eso, meta, establecer meta y luego con acción, eso es real negocio. Solo meta sin acción no es negocio. Sí, otra vez, no es fácil para ganar gran éxito con Atomi, no es fácil. Pero no es fácil, entonces no hacemos, no intentamos, no. No, tenemos que intentar porque no es fácil. Ok, pensamos esto. Mira, ahora nuestro trabajo para ganar cien mil dólares al mes. Un negocio, ustedes pueden ganar cien mil dólares al mes. Eso es grandioso negocio. Sí. 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 Recuerda, primero paso, mente. Yo nunca renunciaré. Nunca. Yo ganaré gran éxito con Atomi. Eso es mente. Segundo, participar en seminario. Ok, nunca fallado. El último paso es meta. Ok? Si. No, eso es suerte. Pero, ya o. Si, eso es muchísimo. Sí. Mira, este proceso, yo te decía. Yo te dije verdad, mi consejo durante 11 años, si ustedes hacen lo mismo que yo te dije, todos pueden ganar éxito, ok? No hacen, ok, no pasa nada, éxito no tuyo. ¿Por qué yo te dije eso? Mira, Atomi negocio solo una persona, superman, gran capacidad, ganar éxito, eso no. Eso no, no superman es necesario. Están 뛰어난 능력이 아니라, 그냥 꾸준한 노력, 꾸준한 노력으로 계속해서 성공하는 거예요. Mira, tampoco no guapo guapa, eso tampoco no necesario, solo necesario es seguimiento, con gran esfuerzo, trabajo real duro, solo eso. Mira, la persona, por ejemplo, tiene gran capacidad y el trabajo, él o ella trabaja seguimiento muy bien, cada día, cada día. Obvio, ellos ganarán más rápido éxito, ¿verdad? Pero, desafortunadamente, yo creo que tú también, nosotros todos aquí, no tenemos gran superman capacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros caminan y se caen. Obvio, hay alguna dificultad, hay alguna negativa, alguno, se caen. Pero nosotros podemos levantar otra vez para caminar otra vez y se caen y levantar y se caen y levantar. Nosotros podemos hacer esto, ¿no? Yo, yo hice eso durante once años y ahora yo gano loial master. Yo soy evidencia, ¿no? Sí, ahora yo vivo sin problemas de dinero, aunque pandemia, ni modo. Yo no tengo problemas de dinero. Eso es mi resultado. Yo puedo comprar todas las maneras, yo quiero, ningún problema. Y yo quiero viajar otra país, ningún problema tampoco. Eso es mi vida ahora, después de once años. Sí. Y luego, ¿dónde, 돈도, 돈도 많이 벗어서 좋긴, 좋지만, 더 좋은 게 하나 딱 있어? Mira, yo gano mucho dinero, eso también me feliz. Pero yo tengo más feliz que eso. Sí. 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 Lo más divertido es tiempo. Ustedes entienden su tiempo libre. Para ganar su dinero no necesitan trabajar como el empleador de la empresa, ¿verdad? Si él tiene libertad de tiempo. Yo me gusta mucho pesca. Cuando yo quiero pesca algún día yo traigo mi auto con mi pesca ya yo voy ya ningún problema nadie me bloqueado yo voy ningún problema Si ahora mi vida es muy rica porque dinero sigue creciendo porque ingreso del sistema y yo puedo consumir mi tiempo como yo quiero ahora mi vida es una fantástico Si aunque yo trabajo duro también en el atomi de coreano grupo pero al principio y ahora cantidad de trabajo es muy alto. Al principio yo trabajo casi 24 horas cada día. Pero ahora como una hora. Solo una hora máximo. Pero yo gano dinero más. Eso es el resultado. Yo solo gano esta libertad. Yo solo. No. Ustedes también pueden ganar. Creerlo. Creerlo. Confiarlo. Nosotros. Yo solo de ser. Mi. Yo solo. Me. Me. Es decir. Me. 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 el tiempo yo 11 años pero ustedes puede 5 6 años malan lmerce necesita 5ven existe yo te vi eso cosa pues amor memoirary sablo yo no tengo capa sida puede no importa eso importante Importante es tu mente. Se cae, pero levanta. Se cae, levanta otra vez. Eso es lo que puedes hacer. Sí. En Corea, aquí en nuestro grupo, en Corea Atomy, nosotros podemos ver nuestro socio en el internacional quién va a lograr hacer el maestro. Yo puedo ver este sistema todo compartir con nosotros. Yo quiero ver aquí ustedes todo ganan maestría proceso. Paso y paso. Yo espero que ve eso. Yo voy a ver ustedes sus éxitos. Mi deseo último es que todos encontremos una enzima de montaña con Imperial Maestría. Eso es mi deseo. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias.